Bueno, ya le decíamos que hay números importantes que se dan a conocer hoy aquí en el Heraldo de México, en alianza con Covarrubias y Asociados, en donde, bueno, pues se habla ya Milka de estas preferencias de candidatos presidenciales y también de la aprobación que tiene el presidente de la República a cinco años de su mandato. Cuéntanos qué nos dice en esta ocasión esta encuesta. Buenas noches, Mil. Así es, Sofi, buenas noches. Y sí, lo acabas de decir muy bien, a cinco años de su mandato, ¿cuál es la aprobación del presidente López Obrador? Y mira, la verdad es que los números sorprenden porque el 74% de la población mexicana dice que el mandato de López Obrador ha sido bueno, o sea, lo aprueban. Únicamente un 7% lo desaprueba, un 17% lo desaprueba, un 7% ni lo aprueba ni lo desaprueba y un 2% de plano dice que no sabe o simplemente no contestó. Ahora vamos a otro tema, Sofi, y es que vamos a hablar de la intención de voto por partido rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. El 55% votaría por Morena, el 12% por el PAN, el 9% por el PRI, el 4% por Movimiento Ciudadano, el 3% por el Partido Verde Ecologista de México, el 2% por el Partido del Trabajo y el PRD y hay un 13% que dice que no sabe o simplemente no contestó. ¿Por qué es importante? Porque ni sumando todo esto llegaríamos al más del 50% que tiene Morena. Continuamos con el tema de si hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría? Y es que el 59% votaría por nada más y nada menos que Claudia Sheinbaum. En segundo lugar se encuentra Xochitl Galvez con el 21%, en tercer lugar Samuel García con un 5%, en el siguiente lugar Eduardo Verástegui con el 1% y el 14% dice que no sabe o simplemente no respondió. Y en cuanto a las posibilidades para ganar, este dato es importantísimo porque Claudia Sheinbaum tiene un 62% de posibilidades y aquí el segundo puesto, en este lugar se coloca Samuel García con un 8%, seguido de Xochitl Galvez que tiene un 7%, Eduardo Verástegui con el 3% y seguimos con un gran 20% que dice que no sabe. Es importante también aquí destacar, Sofi, que no hay forma, o sea, tenemos un 8 más un 7 más un 3 más un 20, no saben, ni sumando a todos los candidatos más el voto que todavía no está decidido, llegan al 62% que tiene Claudia Sheinbaum. Y ahora vamos a hablar, si ganara Claudia Sheinbaum estas elecciones, ¿qué creen que pasaría respecto a su cercanía con el presidente López Obrador? El 47% dice que ella daría continuidad al gobierno de López Obrador. El 31% dice que seguiría las instrucciones del actual presidente. El 15% cree que tomaría sus propias decisiones sin influencia. Y el 7% dice que no sabe o simplemente no respondió. Esos son los datos, Sofía, hasta el momento de cómo se ve rumbo al 2024. Bueno, pues así te digo que son muy interesantes este último número que nos dabas, bueno, penúltimo, en donde ya se ubica en segundo lugar a Samuel García. Es importante porque Xochitl va al tercero y bueno, pues fue muchísimo antes el nombre de ella, antes que el de Samuel García. Así que bueno, pues esto apenas empieza, lo hemos dicho, faltan algunos meses, pero lo que sí es un hecho y con estos números lo que nos estás dando a conocer es que algunos van hacia arriba, siguen todavía subiendo, escalando y hay otros que van en picada. Así que ojo también con lo que está pasando. Yo creo que es un momento de reflexión, sobre todo para los que no están ni subiendo ni están al contrario, se están yendo para abajo. Estaremos dando a conocer aquí algunas mediciones. Por lo pronto, gracias mil. Buenas noches. Gracias, Sofía. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.